Bienvenido a otro video de Arduino 101. Y como siempre estos videos tienen un nivel un poco más alto que los básicos de Arduino. Hoy veremos algo que ni siquiera yo sabía que era posible. En vez de subir un código al Arduino, veremos como extraer un código desde el Arduino y guardarlo en formato hexadecimal. Básicamente ceros y unos. Te enseñaré como se guarda o se graba un código en un Arduino y que el programa necesitamos para extraerlo. Y luego te enseñaré como subir ese código extraído de vuelta al Arduino. Interesante, ¿verdad? Así que vamos a empezar. Uno de mis proyectos necesita PCBs flexibles y PCBWay fue la solución adecuada para eso. Pedir estas placas es muy simple. Solo vamos a PCBWay.com y le damos en PCBs flexibles. Cargamos los archivos Gerber como siempre y seleccionamos los ajustes directamente en el sitio web. También tienes la opción de PCBs rígidos flexibles si quieres. Y otros ajustes para el color, el grosor, la inmersión en oro, etc. Recibí mis placas en unos cuantos días y se ven increíbles. Las pistas son muy pequeñas, pero aún así PCBWay ha hecho un buen trabajo y podrían hacer pistas aún más pequeñas. Más información en su web. Así que prueba tú también los servicios de PCBs flexibles como las mías y podrías acabar tu proyecto. Tienes más servicios para PCBs de prototipos, ensamblaje automático, plantilla SMD y mucho más en PCBWay.com ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Este es un Arduino, obviamente. Pero a pesar de cómo lo llamamos todos, Arduino no es un microcontrolador. El Arduino es solo el nombre de la placa de desarrollo que está hecha de la PCB, los pines de plástico, reguladores de voltaje, los conectores y todo lo que ves en esta placa. El verdadero micro es este de aquí, que en este caso es el Atmega 328P y lo fabrica una empresa llamada Atmel, pero hoy en día adquirida por Microchip Technology. Entonces, ¿por qué te estoy hablando de esto? Pues porque tenemos que entender cómo se carga un código en un microcontrolador. Y hay que entender que el microcontrolador no es toda la placa, sino que solo el chip de aquí. Y podría ser cualquier otro chip. Pero los arduinos básicos utilizan chips de Atmega, y estos tienen una estructura de AVR. Debes entender que dentro de un microcontrolador de AVR de estos tipos tenemos la CPU principal, memoria flash, memoria EEPROM y SRAM, así que no necesitamos ninguna memoria externa para la mayoría de las aplicaciones. Casi todos estos dispositivos, excepto los chips de Tiny AVR más pequeños, como el ATtiny85, tienen puertos de serie, que se pueden usar para conectar EEPROM más grandes o unos chips de flash en caso de que necesitemos más memoria. Estas memorias externas vienen en forma de otros chips como este, que en este caso tiene comunicación de I2C. La estructura AVR utiliza 32 registros de 8 bits. El código que subimos a un Arduino, así como las instrucciones del programa, se almacenan en una memoria flash no volátil. Aunque las MSU son de 8 bits, cada instrucción requiere una o dos palabras de 16 bits. Y el tamaño de la memoria del programa suele estar indicado en el propio nombre del dispositivo. Por ejemplo, Atmega64X tiene 64 KB de flash, mientras que Atmega32X, que es el que está usando el Arduino Uno, tiene 32 KB. Para estos micros no tenemos memoria de programa externa, eso significa que todo el código ejecutado por el núcleo de AVR debe estar dentro del chip en su memoria flash, y esa es la parte que necesitamos extraer en este tutorial. Básicamente dentro del Arduino tenemos la memoria del programa, la memoria de los datos y la EEPROM, y nos centraremos en la memoria del programa. Esta memoria se separa en la sección de flash, el bootloader y el resto del código. Y por ahora no nos importa el bootloader. Entonces nuestro código se guarda aquí. Este es un código de Arduino. Pero cuando este programa se sube al chip, no se almacena en un formato de texto como esto. El compilador se encarga de pasar de texto a ceros y unos, y luego pasar esos ceros y unos a la memoria. Por ejemplo, estos son los datos binarios por el mismo código de antes del parpadeo en formato hexadecimal. Y esto es lo que vamos a extraer hoy. Dicho eso, vamos a ver cómo hacerlo. Para poder ver las diferencias más adelante en el video, entre lo que subimos y lo que extraemos, he preparado dos códigos de parpadeo. Uno parpadea cada 100 milisegundos y el otro parpadea cada dos segundos. Subimos el de 100 milisegundos al Arduino Uno. Y como puedes ver, el led parpadea, pero muy rápido. Ves abajo y descarga este programa. Este programa se llama AVRDudes. Luego lo instalamos y lo ejecutamos. Para poder comunicarnos con el Arduino, no podemos usar el conector de USB. Necesitamos crear una comunicación de ISP. Estos son los pines de comunicación de ISP en los pines 10, 11, 12 y 13. Podrías usar un programador de ISP, pero por si no tienes uno, podemos usar también otro Arduino como controlador. Y para saber otra vez cuál es cuál, usaré un Arduino rojo para esto. Así que este sería el maestro y este sería el Arduino del que queremos extraer el código que hemos subido antes. Primero coge el Arduino maestro, lo conectamos a tu PC y arranca el ID del Arduino. Y aquí vamos a Archivos, Ejemplos, Arduino ISP y abrimos este código de ejemplo. Selecciona la placa de Arduino Uno, compila y carga este código al Arduino maestro. Y así de fácil lo hacemos actuar como un programador de ISP. Ahora hacemos estas conexiones desde el Arduino maestro al Arduino con el código del parpadeo. Estos son los pines de comunicación de ISP. Volvemos al programa de AVR Dudes. Como programador, obviamente seleccionamos Arduino. Asegúrate de tener el USB del Arduino maestro conectado a tu PC. Y luego en la lista de COMs, selecciona el COM del Arduino maestro, que en mi caso sería este. Y para la tasa de audio la puse en 19200, pero en tu caso podría ser 115200, ya que he visto algunos modelos trabajando a diferentes velocidades. Muy bien, y ahora vamos al lado derecho y para MSU, seleccionamos el ATMEGA328P, porque el Arduino Uno está usando este chip. Muy bien, ahora hacemos clic en detectar. Y si la conexión de ISP entre el Arduino maestro y el del código es buena, recibimos este mensaje. Bien, como puedes ver podemos acceder a la memoria flash donde está el código, la memoria de EEPROM y la configuración de los fusibles. Así que vamos uno por uno, empezando por los fusibles. Estos fusibles son como interruptores que podrían ser 0 o 1 y básicamente controlan la configuración del microcontrolador. Para Arduino tenemos los bytes de fusibles bajos, los bytes de fusibles altos, extendido y los fusibles LV. Los fusibles bajos se encargan de las fuentes de reloj, y cada bit controla algo, como puedes ver aquí. Los bits de fusibles altos controlan estas partes, como el reinicio, el watchdog, la memoria de bootloader, etc. Entonces, si un código de Arduino ha cambiado también estos bits, es posible que también quieras obtener estos valores cuando saques el código. Entonces, en el programa de AVR, haz clic en el botón de lectura al lado de los bits de fusibles, y sacaremos esos valores. Como no hay forma de guardar esto, deberías apuntarlos. Tal vez podrías abrir un bloc de notas y pegar esos valores allí. Bien, ya tenemos los fusibles. Ahora vamos a leer el código. Marcamos la casilla de lectura para la memoria flash. Para el formato seleccionamos Intel Hex, para hexadecimal. Haz clic en los tres puntos y selecciona donde quieres guardar el archivo del código. Le doy un nombre, por ejemplo en mi caso le doy el nombre de blink100ms.hex, y lo guardo en esta carpeta. Y ahora que tienes la raíz del archivo, asegura de tener todas las configuraciones como yo, y haz clic en el Go. El código ahora se extrae del Arduino azul. Y el proceso ya está hecho. Voy a esa carpeta y como puedes ver, ya tengo el archivo hexadecimal del código. Y estos son solo unos y ceros, pero si contienen el código del parpadeo. Y podemos hacer lo mismo para la memoria de EEPROM. Marca la casilla de lectura, haz clic en los tres puntos y le damos un nombre. En mi caso lo llamo EEPROM100ms.eep. Y ahora hacemos clic en Go. El archivo de los datos de EEPROM ahora se extrae del Arduino azul. Así que ahora tenemos los fusibles, los datos de flash con el código y también la EEPROM. Pero, ¿por qué necesitamos la EEPROM? Pues porque algunos códigos también podrían usar esta memoria de EEPROM. Por ejemplo, para mi proyecto del soldador, estaba guardando la configuración del usuario en la EEPROM. Así que si quieres copiar el código completo, también podrías extraer esta memoria de EEPROM. Muy bien y finalmente, para demostrar que el código que hemos extraído funciona, tomamos el Arduino azul y usando otra vez el ID del Arduino, ahora cargamos otro código de un parpadeo de dos segundos esta vez. Como puedes ver, el LED ahora parpadea mucho más lento que antes. Volvemos a conectar el Arduino azul al Arduino maestro con las conexiones de ISP. Volvemos al programa de AVR. Nos aseguramos de tener estos ajustes. En la parte de flash, ahora seleccionamos la opción de escritura. Selecciona el archivo hexadecimal que hemos extraído antes desde la carpeta de tu PC. Marca también la casilla de borrar flash y EEPROM. Hacemos clic en Go y ahora el código se carga al Arduino azul. Una vez hayas terminado, retiramos el cable del reinicio o desconectamos todos los pines de ISP y reiniciamos el Arduino. Y ahí lo tienes, ahora sí que tenemos el parpadeo de 100 milisegundos en vez del de 2 segundos. Hemos extraído y vuelto a subir con éxito un código a un Arduino. Volvemos al programa de AVR. Si quieres copiar y cargar completamente un código, debes volver a cargar todas las partes. Entonces saca los valores de los fusibles del archivo de bloc de notas. Los pones aquí y marcas la casilla de establecer fusibles. Luego selecciona el archivo hexadecimal del código y marca la casilla de escritura. Luego seleccionas el archivo de EEPROM y también marcas la casilla de escritura. Nos aseguramos tener los ajustes correctos para el tipo y la velocidad de la MSU. Marca la casilla de borrar flash y EEPROM y hacemos clic en Programar. Y ahora las 3 partes están cargadas en el Arduino azul. Así, he copiado un código desde un Arduino y lo he vuelto a cargar. Y ten en cuenta que solo tendrás acceso al formato hexadecimal del código. O sea, no podrás editar este código en el ID del Arduino por ejemplo. Solo puedes copiarlo y cargarlo otra vez, sin editar el código. Y puedes hacer esto con un Arduino Uno, un Arduino Nano o incluso un chip de Atmega 328 que está soldado en una placa de prototipos. Todo lo que necesitas es acceso a los pines de ISP. Bien, espero que hayas aprendido algo nuevo. Y si es así, considera darme un me gusta o dejar un comentario. Gracias de nuevo y hasta luego electrónicos. Bueno, y ahí se ha acabado otro video. Espero que te haya gustado y que has aprendido algo nuevo. Y como ya sabes, para hacer mis proyectos ponen esto mucho tiempo, máquinas y un montón de modulitos. Y gracias a vuestra ayuda en Patreon puedo comprar esos modulitos. Así que muchas gracias a todos mis patrones y además a todos los que miran estos videos y dan likes, comentan, lo comparten, etc. Porque eso ayuda muchísimo en mi canal. Así que nos vemos en el siguiente video. Gracias otra vez.